El Kalevala, epopeya finlandesa, proemio, dominado por el deseo impulsivo, por un poderoso impulso interior, estoy listo ahora para cantar, listo para comenzar el canto de la antigua canción popular de nuestra nación, transmitida desde épocas pasadas, en mi boca se derriten las palabras, de mis labios se deslizan los tonos, de mi lengua quieren apresurarse, cuando se abren mis dientes dispuestos, cuando se abre mi boca dispuesta, cantos de antiguo ingenio y sabiduría se apresuran de mí, no sin querer, amigo adorado y hermano querido, hermano querido en la infancia, ven y canta conmigo las historias, ven y canta conmigo las leyendas, leyendas de los tiempos olvidadas, ya que ahora estamos aquí juntos, venid juntos de nuestros vagabundeos, rara vez venimos a cantar, raras veces al uno, al otro, sobre este país frío y cruel, sobre la tierra, pobre de la tierra del norte, juntemos nuestras manos para que así lo recordemos mejor, únase a nosotros ahora en un alegre canto, cantamos ahora el folclor más antiguo, para que todos los amados puedan escucharlos, para que los bienes inclinados puedan escucharlos, de esta nueva generación, estas son palabras que me enseñaron en la infancia, canciones conservadas de épocas lejanas, leyendas que alguna vez fueron tomadas, desde el cinturón de huaynamoyenen, desde la fragua de ilmarinen, desde la espada de caucomieli, desde el arco de joucajainen, desde los pastos de nordland, desde los prados de calebala, estos me cantaban mi querido padre cuando trabajaba con cuchillo y hacha, estos me enseñó mi tierna madre cuando hacía girar el uso volador, cuando un niño sobre la estera a sus pies rodaba y caía, no faltaron encantamientos sobre Zampo y sobre Lowy, Zampo envejeciendo en el canto, Lowy cesando en su encantamiento, en las canciones murió sabio Wipumnen, en los juegos murió Lenmikainen, hay muchas otras leyendas, encantamientos que me enseñaron, que encontré a la vera del camino, reunidos en los fragantes bosquecillos, arrastrados de las arramas del bosque, destripados entre las plumas de los pinos, perfumados de las enredaderas y flores, susurrados a yo, mientras seguía a los rebaños, en la tierra de prados melosos, sobre colinas verdes y doradas, después de muriquí, de pelo negro, y el quimo multicolor, cuyas ruinas, me han dicho el frío, muchas lagunas, me han traído la lluvia, otras canciones, me ha cantado los vientos, muchas aves de muchos bosques, a menudo me han cantado Lies on Concord, olas del mar y olas del océano, música de las muchas aguas, música de todas, la creación, a menudo han sido mi guía y maestro, frases que crearon los árboles enrollados en paquetes, los trasladé a mi antigua morada, en los trineos, a mi cabaña, los saté a las vigas de mi bujardilla, los colgué en los portales de mi vivienda, los coloqué en el cofre de cajas, cajas forradas con cobre brillante, durante mucho tiempo estuvieron dentro de mi morada, a través de los fríos vientos del invierno, en mi morada durante siglos, debo reunir estas canciones del frío y de las heladas, a recogerlas, debo traer este nido de cajas, guardianes de estas leyendas doradas a la mesa de mi cabaña, debajo de las vigas pintadas, en esta casa famosa y antigua, debo abrir ahora estas cajas, cajas llenas de historias maravillosas, debo ahora desatar el fin de esta bola de sabiduría ancestral, estos lazos ancestrales desentrañar, déjame cantar una leyenda de antaño que hará eco de las alabanzas de la cerveza que he probado, de la cerveza espumosa de cebada, tráeme una copa espumosa de la cebada de mis padres, no sea que mi canto se canse demasiado, canto solo desde el agua, tráeme también una taza de cerveza fuerte, que se sumará nuestro encanto al placer de la tarde, la larga y triste noche de Nordland, por la belleza del amanecer, por el placer de la mañana, el comienzo del nuevo día, a menudo los he oído cantar, a menudo los he oído cantar, que las noches nos llegan solas, que la luna nos ilumina individualmente, que el sol nos ilumina individualmente, también en solitario, Huaynamo Yinen, el renombrado y sabio encantador, nacido del eterno Éter, de su madre, la hija de Éter, Runal, nacimiento de Huaynamo Yinen, En tiempos primitivos, una doncella, hija del Éter hermosa, pasó por siglos su existencia en la gran extensión del cielo, sobre las praderas aún envueltas, cansada la doncella creciendo, su existencia triste y desesperada, así sola para vivir por siglos, en las infinitas extensiones, del aire sobre la espuma del mar, en los espacios lejanos y extendidos, en una soledad de Éter, ella descendió al océano, agita su entrenador y agita su almohada, acto seguido, el viento tormentoso ascendente, que vuela desde el éste con fiereza, azote el océano en oleadas, golpea las estrellas con salpicaduras de océano, hasta que las olas se pongan blancas de fervor, de un lado a otro arrojan a la doncella, desventurada doncella rodeada de tormentas, con su deporte las olas ondulantes, con su juego las fuerzas del viento de tormenta, sobre el fondo azul de las aguas, sobre las olas blancas del océano, juega las fuerzas del mar salado, con la doncella solitaria e indefensa, hasta por fin en plena concepción, unión ahora de fuerza y belleza, hundir los vientos de tormenta en el sueño, abrumadora ahora la doncella no puede elevarse sobre la superficie, 700 años vagó las nueve edades de la existencia del hombre, nadó el océano de aquí para allá, no podía elevarse sobre las aguas, consciente solo de su aflicción, 700 años trabajó antes de que naciera su primogénito, así nadó como madre del agua, hacia el este y también hacia el sur, hacia el oeste y también hacia el norte, nadó el mar en todas direcciones, asustada por la lucha de los vientos de tormenta, nadó en dolores de parto, nadó sin cesar, antes de que su primogénito fuera entregado, entonces comenzó a llorar suavemente, di estas medidas con el corazón apesadumbrado, ay de mí mi vida desventurada, ay de mí en esta mi aflicción, ¿en qué he caído ahora? ay de mí que soy infeliz, dejé mi hogar en éter sutil, vine a morar en medio de la espuma del mar, para ser sacudido por olas ondulantes, para ser sacudido por vientos y aguas, en las aguas lejanas, en las vastas extensiones del mar salado, conociendo solo el dolor y la angustia, mejor para mí, oh Uco, si fuera doncella en el éter, que dentro de estos espacios oceánicos, para convertirme en una madre de agua, toda esta vida es fría y lúgubre, doloroso aquí es cada movimiento, mientras me demoro en las aguas, mientras deambulo por el océano, Uco, tú, oh Dios, allá arriba, tú, soberano de los cielos, ven acá, eres necesario, ven acá, te lo suplico, para librarme de la angustia, para librarme de los dolores de parto, ven, te ruego, apresúrate aquí, apresúrate, más, si te necesitan, apresúrate, y ayuda a esta doncella indefensa, cuando ella cesó sus súplicas, apenas pasa un momento antes de que un hermoso pato descienda, se apresura hacia la madre del agua, viene, un, vuela, caa, allá, busca un lugar para anidar, vuela hacia el este, vuela hacia el oeste, gira en círculos hacia el norte, gira en círculos hacia el sur, no puede encontrar una colina cubierta de hierba, ni la más mínima vegetación, no puede encontrar un lugar protegido, no puede encontrar un lugar adecuado, donde hacer su nido en seguridad, volando lentamente, mirando a su alrededor, no ve ningún lugar para descansar, pensando en voz alta y largamente debatiendo, y sus palabras son las siguientes, construyo en los vientos mi morada, sobre las inundaciones, mi lugar de anidación, seguramente los vientos destruirán lo lejos, las olas lo lavarían, entonces la hija del éter, ahora, ahora la desventurada madre del agua, levantó los hombros del agua, levantó las orillas sobre el océano, para que el pato pudiera construir su morada, construir su lugar de nidificación, en seguridad, entonces el pato en la belleza, volando lentamente, mirando a su alrededor, espía los hombros de la doncella, ve las rodillas de la hija del éter, ahora, la desventurada madre del agua, piensa que son colinas cubiertas de hierba, en el fondo azul del océano, desde allí vuela y planea lentamente, se posa suavemente, sobre la rodilla, encuentra un lugar apropiado para anidar, donde poner sus huevos en seguridad, allí construye su humilde morada, pone sus huevos dentro a placer, seis, los huevos de oro que pone allí, luego un séptimo, un huevo de hierro, se sienta sobre sus huevos para incubarlos, rápidamente los calienta en la rodilla, de la desventurada madre del agua, eclosiona un día, luego un segundo, luego un tercer día, se sienta y eclosiona, más cálida crece el agua a su alrededor, más cálida en su cama, en el océano, mientras su rodilla con fuego se enciende, y sus hombros también arden, fuego en cada vena corre, rápido la doncella mueve sus hombros, sacude sus miembros en sucesión, sacude el nido desde su fundación, y los huevos caen al océano, se hacen pedazos en el fondo, de las aguas profundas e ilimitadas, en la arena no perecen, ni los pedazos en el océano, pero transformando en una belleza maravillosa, todos los fragmentos se unen, formando dos piezas en número, una superior, otra inferior, igual a una, otra, de la mitad del huevo, la inferior, crece la bóveda inferior de tierra, de la mitad superior restante, crece la bóveda superior del cielo, de la parte blanca vienen los rayos de luna, de la parte amarilla el sol, de la parte abigarrada la luz de las estrellas, de la parte oscura crece la nubosidad, y los días avanzan velozmente, velozmente pasan los años, del resplandor del nuevo sol, del resplandor de la luna llena, todavía la hija del éter, nada el mar como madre de agua, con las inundaciones extendidas ante ella, y detrás de su cielo y océano, finalmente alrededor del noveno año, en el verano del décimo año, levanta la cabeza por encima de la superficie, levanta la frente de las aguas, y comienza al fin sus obras, ahora comienza sus creaciones, sobre las azuladas cordilleras de agua, sobre los poderosos, desperdiciar ante ella, donde su mano giraba en el agua, se levantaba una loma fértil, donde se descansaba a su pie, allí hacía un agujero para los peces, donde ella se sumergió bajo las aguas, cayó las muchas profundidades del océano, donde a su lado la volvió, allí ha subido el nivel de los bancos, donde su cabeza apuntaba hacia tierra, aparecieron amplias bahías y encenadas, cuando ella desde la orilla nadó a una distancia, y descansó sobre su espada, allí las rocas que hizo y moldeó, y los arrecifes ocultos creó, donde los barcos naufragan tan a menudo, donde tantas vidas han perecido, así fueron creadas las islas, las rocas se fijaron en el océano, se plantaron pilares del cielo, se crearon campos y bosques, piedras cuadriculadas de muchos colores, brillando a la luz del sol plateada, todas las rocas estaban bien asentadas, pero el cantante Huaynomoynen, aún no había visto la luz del sol, no había visto la luz de la luna dorada, aún no había sido entregado, Huaynamoynen, viejo y fiel, detrás de su calabozo, treinta veranos en total, y de inviernos también treinta, pacífica en el derroche de las aguas, en el seno inflexible de la amplia mar, bien reflejada, largamente considerada, cuán no nacido vivir y florecer, en el espacio envueltos en oscuridad, en límites incómodos, donde no había visto la luz de la luna, no había visto el sol plateado, entonces se pronunció estas palabras, déjese oír de esta manera, llévame, oh luna te ruego, tómame y llévame tú, oh sol sobre mí, llévame, oh oso del cielo, de esta prisión oscura y lubre, de estos portales inadecuados, de este estrecho lugar de descanso, de esta morada oscura y lubre, por tanto, vagar desde el océano, por lo tanto, caminar sobre las islas, en la tierra seca, caminar y vagar, como un héroe antiguo vagar, caminar al aire libre y respirarlo, para ver la luna en tarde, para ver así la luz plateada del sol, para ver la osa en el cielo, para que considere las estrellas, dado que la luna se negó a liberarlo, y el sol no quiso librar, ni la osa mayor brindaría ayuda, su existencia cada vez más cansada, y su vida sólo una molestia, estalló entonces, los portales exteriores, de su oscura y lubre fortaleza, con su dedo fuerte, pero sin nombre, abre la cerradura resistiendo, con los dedos de los pies, en el pie izquierdo, con los dedos de la mano derecha, se arrastra a través, de los portales sedentes, hasta el umbral de su morada, de rodillas al otro lado del umbral, se lanza la cabeza hacia adelante, se sumerge en las profundidades del océano, se sumerge aquí, se sumerge allí, dando vueltas con las manos al agua, nada hacia el norte, nada hacia el sur, nada hacia el este, nada hacia el oeste, estudiando su nuevo entorno, así nuestro héroe llegó al agua, descansó cinco años, en el océano, seis largos años, e incluso siete años, hasta el otoño del octavo año, cuando por fin, abandona las aguas, se detiene en un promontorio, en una costa desprovista de verdor, de rodillas deja el océano, en la tierra planta su pie derecho, sobre la tierra firme su pie izquierdo, rápidamente gira sus manos a su alrededor, se para erguido para ver la luz del sol, se para para ver la luz de la luna dorada, para que pueda contemplar la osa mayor, para que lo consideren las estrellas, así nuestro héroe Huayna Moinen, así el maravilloso encantador, fue liberado de su madre, y matar la hija del éter. Runa 2 La siembra de Huayna Moinen, Entonces se levantó el viejo Huayna Moinen, con los pies sobre la isla, en la isla bañada por el océano, amplia extensión desprovista de verdoro, quedaron muchos veranos allí, vivió tantos inviernos, en la isla vasta y vacía, bien considerada, largamente reflejada, quien para él debería sembrar la isla, quien para él debería esparcirse la semilla, pensó al fin en Peleru Huayna Moinen, primogénito de las llanuras y praderas, cuando un niño delgado llamado Samsa, quien debería sembrar la isla vacía, quien debería esparcir las semillas del bosque, Pelén Moinen, consintiendo así, siembra con diligencia la isla, semillas en las tierras que esparce, semillas en todos los pantanos y tierras bajas, semillas del bosque en la tierra suelta, en la tierra firme siembra las bellotas, los abetos siembra en las montañas, los pinos también en las cimas de las colinas, muchos arbustos, en cada valle el abedul siembra en las marismas, en la tierra suelta siempre los alisos, en las tierras bajas siembra los tilos, en la tierra húmeda siembra el sauce, el fresno de montaña en lugares vírgenes, en las orillas de los arroyos el espino, los cenebros en regiones montañosas, este es el trabajo de Peloro Uoynen, es Lender Samsa en su infancia, pronto brotaron las semillas fértiles, pronto los árboles del bosque crecieron, pronto aparecieron las copas de los abetos, y los pinos se extendieron lejos, los abedules se levantaron de todas las marismas, en la tierra suelta crecieron los alisos, en la tierra blanda los tilos, también crecían enebros, enebros con vallas agrupadas, vallas en las ramas de espino, ahora el héroe, Huayna Moinen, se levanta para mirar a su alrededor, como crecen las semillas de Samsa, como la cosecha de Peloro Uoynen, ve los árboles jóvenes extenderse espesamente, ve el bosque elevarse en belleza, pero el roble no ha brotado, el árbol del cielo no crece, aún dentro de la bellota durmiendo, su propia felicidad disfrutando, luego esperó tres noches más, y esperó tantos días, esperó hasta que se desmaneció una semana, luego volvió a examinar el trabajo, pero el roble no crecía, no había dejado su morada de bellotas, Huayna Moinen, héroe antiguo, espía, cuatro doncellas en la distancia, novias de agua, espía una quinta, en la orilla del mar, suave y arenosa, en la hierba y en las flores cubiertas de rocío, en un punto que se extiende hacia el mar, cerca de los bosques del isla, algunos estaban cortando, algunos estaban rastrillando, rastrillando lo que se cortó juntos, en una hilera en el prado del océano, surgió un gigante todopoderoso, tursas, alto y robusto, compacta todas las hierbas, que las doncellas habían estado rastrillando, cuando un fuego dentro de ellas se enciende, y las llamas se disparan hacia el cielo, hasta que las hileras se queman, hasta las cenizas, solo ahora quedan cenizas, de la hierba rastrillada, en las cenizas de las hileras tierna, deja los lugares gigantes, en las hojas planta una bellota, de la bellota brota rápidamente, crece el roble, alto y majestuoso, del suelo enriquecido por las cenizas, recién rastrillado por el agua, doncellas, extiende las muchas ramas del roble, se redondea una amplia corona, lo eleva sobre las nubes de tormenta, lejos extiende sus ramas, detiene las nubes blancas en su curso, con sus ramas esconde la luz del sol, con sus muchas hojas los rayos de la luna, y la luz de las estrellas muere en el cielo, Huayna Moinen, viejo y fiel, pensó un rato y reflexionó bien, cómo matar al poderoso roble, primero creado para su placer, cómo talar el árbol majestuoso, cómo cortar a sus cien ramas, triste la vida del hombre y del héroe, triste las casas de los habitantes del océano, si el sol no brilla sobre ellos, si la luz de la luna no los alegra, no habrá algún héroe todopoderoso, nunca nació un gigante que pueda derribar el poderoso roble, que pueda cortar sus cien ramas, Huayna Moinen profundamente pensando, cuando pronunció estas palabras soliloquizando, cape, hija del éter, madre ancestral de mi ser, luonotar, mi nodriza y ayudante, préstame las fuerzas del agua, grandes, los poderes de las aguas, préstame las fuerzas de los océanos, para derribar este poderoso roble, para arrancar este árbol del mal, para que brille de nuevo la luz del sol, para que la luna resplandezca una vez más, inmediatamente surgió una forma de los océanos, se levantó un héroe de las aguas, ni perteneció al más grande, ni perteneció al más pequeño, largo era como el dedo índice del hombre, más alto que la mano de la mujer, en su cabeza un gorro de cobre, botas en sus pies eran de cobre, guantes en sus manos eran de cobre, y sus rayas eran de color cobre, cinturón alrededor de él hecho de cobre, hacha en su cinturón era de cobre, y el mango de su hacha era tan largo como la mano de una mujer, del ancho de un dedo era la hoja, luego el fiel pensamiento, Guaynamoinén, un rato y bien considerado, y sus medidas son las siguientes, ¿es usted señor divino o humano? ¿Cuál de estos sólo conoce? Dígame cuál es su nombre y posición, se parece mucho a un hombre, tiene el porte de un héroe, aunque la longitud del dedo índice del hombre, escaso, tan alto como una pezuña de reno, entonces volvió a hablar Guaynamoinén, a la forma del océano, en verdad te considero humano, de la raza de los héroes pigmeos, bien podrías estar muerto o moribundo, apto para nada más que perecer, respondió así el héroe pigmeo, habló el pequeño del océano, el valiente Guaynamoinén, verdaderamente soy Dios y héroe, de las tribus que gobiernan el océano, vengo aquí para talar el roble, cortar sus ramas con mi hacha, Guaynamoinén, viejo y fiel, responde así al héroe nacido en el mar, nunca has tenido la fuerza suficiente, no a ti se te ha dado la fuerza, para arrancar esto, poderoso roble árbol, a perturbar esta cosa del mal, ni podar sus cien ramas, apenas había terminado de hablar, apenas había movido sus párpados, antes de que el pigmeo pleno de desarrollo, rápida se convirtió en un poderoso gigante, con un paso, abandona el océano, se planta a sí mismo, un héroe poderoso, en los campos de los bosques circundantes, con su cabeza atraviesa las nubes, de rodillas su barba se extiende, y sus cabellos caen hasta los tobillos, lejos aparecen los globos oculares, muy separados sus pies están estacionados, más lejos aún sus poderosos hombros, ahora comienza a afilar su hacha, rápidamente, hasta un borde, hasta un borde, hasta un borde, la afila, usando seis bloques duros de piedra arenisca, y de piedras de afilar más suaves, siete directo al roble que gira, allí acecha el poderoso gigante, en sus ropas largas y espaciosas, aleteando en los vientos del cielo, con su segundo paso, se tambalea sobre la tierra de color más oscuro, con su tercera parada firmemente plantada, alcanza las ramas del roble, golpea el tronco con un hacha afilada, con un poderoso golpe lo golpea, con un segundo golpe lo corta, cuando su espada desciende por tercera vez, de su hacha las chispas vuelan hacia arriba, de la encina se dispara el fuego, antes que del hacha descienda por cuarta vez, cede el roble con cien ramas, sacudiendo la tierra y el cielo al caer, hacia el este se extendía el tronco, de lejos hacia el oeste volaban las copas de los árboles, hacia el sur se esparcían las hojas, hacia el norte sus...